Llega, llueve la Quintana Llega, llueve la Quintana Canta el amanecer el día Y pa' despertar el mía, amor Que está en la cama a dormir Nuncante el gallo, nunca antes Nuncante el gallo, nunca antes Que fue ayer de Romerial Nuncante el gallo, nunca antes Cántamelo al mediodía Nuncante el gallo, nunca antes Y cántamelo al otro día Y nunca antes el gallo, nunca antes Cántamelo al otro día Se llama José Fernández García Conocido como el Tordín de Friérez Es sin duda alguna una de las voces más populares de la canción asturiana ¿Desde cuándo cantando el Tordín? Bueno, desde Ñeño Ya cuando empezó en la mina de 14 años Y siempre cantando ¿Hay mucha diferencia, Pepe, entre la canción asturiana de hace muchos años A la que se canta en estos momentos Con los concursos, la promoción, los nuevos intérpretes? Bueno, hoy estáis haciendo mucho Y yo creo que hay buenos cantantes Pero qué sé yo Aquello que cantábamos antes Aquel gusto Que se cantaba más natural Con más gusto en la canción Tordín de Friérez ¿Cuáles han sido tus creaciones? ¿Las canciones que has popularizado tú? Bueno, a re carretero Cuando la máquina va Tires al 4 Y a Dios llegaron de Pío De Pío, igual Y bueno, y después Ahora tengo muchas creaciones Como Creaciones como El Sporting de Sixón Tengo otra grabada A Piñole Para descanse Tengo otra grabada Al Tarangu Que también nombra A Cruz del Barcelona Y al Coro de Santiago Y vamos Muchas creaciones que tengo yo Que son muy buenas ¿Hay Tordín para mucho tiempo? Bueno, yo Parece que me encuentro bien Pero va Dejé de cantar No siendo que vaya Yo a los concursos no me presento Porque no Yo hice bastante ya Y yo tengo ahí 100 grabaciones Y ahora tengo Para grabar Un par de lepes Y son todas Vamos, letras mías Y creaciones mías ¿Qué pasión será ese? Que tiene el pico Amarillo Y así Que llamen Cuquillo Y es familia Del Raita Y es una delicia Estar De verano En una aldea Y en una casina De silla Rodia Odiar El bolea Y cuando sale La aurora Oye ser El milu Cantar La zarrica Y el pinzón Y el verano Y el raita También Cantar La calandria Y el mal Y el verde Verano Y encima Un pedo Y un oreo Y oigo chillar Al burrión Y así Siempre Canta Igual Porque en un sabio Trusón Cría De vacío El compañero Del ratón Y donde está Pachi o perico Está detrás Del carral Cabruñando La gadaña Pal verano Trabañar Par flavor La gadaña La gadaña Dol Para De vacío J S D